Muy buenos días amigos, es la actualización meteorológica del 18 de diciembre de 2022 para las áreas de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Se formará una onda más organizada de baja presión en el oeste del Golfo de México el lunes. Una zona sur del anómalo Golfo de la Humedad de México fluirá hacia el norte antes del sistema de tormentas y conducirá a fuertes lluvias y tormentas eléctricas desde la costa superior de Texas hasta el centro costa del Golfo. WPC ha emitido un riesgo marginal por precipitación excesiva en este área para el lunes debido al potencial de algunas inundaciones repentinas localizadas. Al norte de este sistema de tormentas, la mencionada zona húmeda del sur fluirá hacia una masa de aire bajo cero en las llanuras centrales y la alta, Valle de Mississippi. El pronóstico de nevadas probabilísticas de WPC muestra tanto como un 30 a 40% de probabilidad de que la nieve totalice menos de 2 en partes del este de Kansas. Más lejos norte, donde las temperaturas son aún más frías, la nieve será más pesada ya que este misma corriente de humedad es ingerida por una ola en desarrollo de baja seguimiento de la presión en el norte de los grandes lagos el lunes por la noche. Periodos de la nieve, que cae fuertemente a veces, se anticipa con la última nevada de WPC probabilidades que muestran 20 a 40% de probabilidad de nevadas de más de 4 en Minnesota arrojaría a lo largo de la costa norte de la península superior de Michigan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!